Desde este momento los chicos se van a retirar, no va a haber clase en la tarde, pero no significa que los docentes se van a retirar ni nada, vamos a trabajar sobre lo que hay que abordar en esta institución. Así que bueno, por ahí los papás que son de jornada completa, si los quieren retirar y después que vengan a retirar la vianda, va a estar garantizado el almuerzo para sus hijos. Y si no los dejan, almorzan y después se retiran. Y te hago una pregunta, el chico que no vino por ejemplo hoy por el motivo de esto, porque no vino por el cuarto grado hoy. ¿Puede venir a retirar la vianda igual? Todos los chicos que... ¿Por cuántos días se van a ir? No, no, este es únicamente por hoy. Este es por hoy, nosotros abordamos hoy la situación. Los chicos tampoco pueden estar perdiendo clase, hay un derecho, que es el derecho a que ellos tengan clase. ¿De qué? Es decir, para el lunes vamos a tener garantizado que no va a estar ninguno de los dos profesores. No, no, los dos, no, a ver, los dos, yo lo voy a ir. ¿No, a ver? No, a ver. Hay que suspender, tiene que suspender. ¿Escuche yo ya? A ver. Yo les voy a pedir, Pati, que escuchen, que escuchen, que escuchen, que escuchen. Yo, acá ya estoy hablando con la directora, por eso le digo yo, no hemos podido hablar mucho porque es verdad, están los docentes en clase, están los chicos, los chicos están preocupados. preocupados, creo que la mejor solución es aplicar protocolo de suspensión y trabajar los docentes hacia adentro de la institución. Como yo le expliqué hoy, no lo he explicado. Yo no tengo la facultad de echar a nadie, pero sí puedo elevar toda la documentación correspondiente a junta de disciplina, que ellos sí son los que pueden separar a docentes del cargo o no. Ustedes ya saben que el docente de cuarto grado no está viniendo, pero no es porque junta lo separó, sino porque él tiene una licencia. Pero a su vez, toda la documentación se envió a quien corresponde. Y el docente de segundo grado, lamentablemente, no es mi facultad de saltarlo hoy. Y eso es así. El docente de segundo grado no es mi facultad. ¿Por qué? Acá yo lo que quiero que ustedes queden claro es esto. Acá somos todos docentes, con diferentes funciones, sí. Pero no tenemos la facultad de sacar a ningún docente de la escuela. Sí lo puede sacar junta de disciplina. Sí, sí, sí. No, todavía no la terminé y leí porque estoy también, estoy entre allá y también le quería venir a dar esta información a ustedes porque sabía que ya iba a llegar el licencia. ¿Cómo? A los chicos que no tienen licencia porque ustedes, ¿qué me va a dar acá? A ver, el lunes, primero que hay muchos grados sin cubrir. ¿Qué significa esto? Que los cargos se han publicado y nadie ha tomado esos cargos. ¿Sí? Yo como supervisora publico y no han tomado los cargos. Entonces, ahora... Porque tiene a esa directora acá, nadie quiere ni... Bueno, 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 bueno. Entonces, ahora, yo el día lunes, bueno, no, no... A ver, gente. Hay una cuestión muy cierta. Cuando un docente está trabajando en jornada simple, hay veces que una jornada completa no le conviene agarrarla. ¿Por qué? Porque tiene que dejar su cargo fijo, capaz todo el año, para tomar una suplencia de cinco días o diez días de una jornada completa, que en realidad deciden no hacerlo. Y como no hay docentes que tomen los cargos, es por esa razón que no tenemos quienes y quienes los cubran. Pero no es tan solo por una cuestión de que no quieran venir a esta escuela. También hay otras cosas que las decide cada docente en el momento que va a tomar la suplencia. No... Pero no solucionamos nada, quedamos la misma, ¿no? Claro, porque el lunes vamos a volver que toda la normalidad. Claro, el maestro va a estar de vuelta ya de esto. Y es decir, lo que estoy escuchando es que nosotros tenemos que traer sí o sí a nuestro mismo, imponernos que es el derecho de ir a estudiar. Pero ¿y la seguridad acá adentro? Lo que yo les digo es esto. Nosotros ahora vamos a ver de manera, que es verdad, ustedes hoy lo que necesitan es seguridad. Yo sí les voy a decir, sí, no voy a decir algo que no corresponda. La seguridad tiene que estar garantizada. Pero yo no les puedo decir... Porque si yo les digo, sí, papá, yo voy a sacar al docente. Y el lunes para el docente usted va a decir, es una metirosa. Y sí, le van a tener razón. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo sacar. ¿Entonces el profesor de cuarto? No, no, no. Él está de licencia por el momento, pero sí ahí tenemos una situación, como ya se le publicó como un nacimiento, que tuvo una situación con otra docente, donde hubo una conducta que, como yo le dije a la directora, es inadmisible y se elevó todo a junta. Ese docente, más allá que se le termine la licencia, va a ser seguramente separado del cargo, porque creo que ahí hay pruebas suficientes para que ese docente no pueda estar frente a estudiantes. Pero porque fue con un adulto. No, no, no. Y si es con un niño... Pero por eso mismo, volvamos al caso del segundo grado, son nenes que vienen desde el año pasado, es decir, desde el primer grado, el ingreso a la escuela con este mismo docente. Volvieron a tener a este mismo docente en segundo grado y esos nenes no hablan, están bajo la llena de él. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer esto, de poder aplicar un dispositivo donde si haya algo que los niños y niñas tengan que hablar... Uy, perdón, que hablen. ¿Sí? ¿Están? Porque creo que acá lo que está saltando es la escucha, como lo dije al principio. ¿Sí? Acá veo que todo y el mayor problema es por un tema de escucha. De escucha que ustedes están diciendo de sus hijos, de escucha que ustedes están manifestando de ustedes. Por eso yo, como supervisora, ahora aplico protocolo de suspensión y comienzo a trabajar con los docentes, con el equipo directivo, toda esta situación. ¿Y el equipo directivo va a tener alguna sanción? A ver. Porque esta situación de lo que pasó con el docente hilado se... Ocurrió adelante en las narices de la directora. Claro. Bueno, yo voy a elevar todo lo que usted, esta nueva que inclusive que ustedes me presentaron. Yo voy a elevar, ¿sí? Un saludo. No, no, no. nobody. De